Música Es importante que en el país o a nivel mundial se promueva el buen trato a los migrantes, ya que nosotros tenemos, creo que los mismos derechos que las personas que viven en ciertos países, ¿cierto? Y nosotros queremos desarrollarnos, queremos desarrollarnos y demostrar que somos capaces como cualquier otra persona. Todo migrante debe tener acceso a la enseñanza superior, cursos de especialización, a los aprendizajes y pasantías, validando las cualificaciones obtenidas en otros lugares. Pues nosotros nos venimos de Nacela para buscar un mejor futuro, una mejor estabilidad. Gracias a varias instituciones y a mis familiares que siempre nos están apoyando, siempre nos están ayudando. Poco a poco quiero terminar mis estudios, también estoy haciendo un curso de recursos humanos, me estoy capacitando más en ese tema. En este país he tenido la oportunidad de educarme, de formarme académicamente, para así lograr todas mis metas y proyectos que tengo a futuro. Música 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 Música